Pero estoy en pie, estoy en pie. Cuando el enemigo cree que no me puedo levantar, que da la vuelta, yo le digo, shh, shh, aquí estoy, estoy en pie nuevamente. Estoy en pie, gloria a Dios, aleluya, y esta vez para derrotarte. Así que si tú estás pasando por este día y en este momento, y tú crees que la fuerza te está faltando, no que te ha caído, sino que la fuerza te está faltando. En esta noche, Cristo, Jesús te dice, clama a mí, clama a mí, porque el que no tiene fuerza, yo se la multiplico, y el que tiene, y el que tiene, se la aumenta. Mira cómo es mi Cristo, que de la nada te multiplica y te da fuerza. Y si tiene, se la aumenta. Pásale acá en esta tarde, si Dios te ha ministrado a través de este mensaje. Y si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, o alguien que se quiera reconciliar, el altar está bien. Aunque siempre el altar está bien, eso es un error. Pase al altar. Pase al altar. Si hay alguien que quiera oración, o alguien que se quiera reconciliar, el altar, gloria a Dios, pase al altar para así orar por él. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Yo sé que aquí hay varios hermanos que están pasando por el día mal, por el día tormentoso. No sé qué de ahí, creale a Dios. Creale a Dios. No he sido yo quien he hablado, hermano. Yo no conozco su vida. Yo no conozco su vida. Por eso es que como pastor no me meto metido en la casa de los hermanos. Ni me paso hablando mucho con los hermanos. Para que cuando Dios hable, no diga que me contaron. Gracias, señor. Para que cuando Dios hable, crean que Dios habló. Gloria a Dios. Y hay muchos que están pasando en este siglo. Que están pasando este día. Este día. Por eso fue que Dios nos entró. Ya moramos, Jehová. Dios trajo este mensaje. Gloria. Y todavía hay alguien más en la barca que esté sentado ahí. Que Dios le ministró. Mire, pase, pase, pase. Acuérdense que yo no tengo el poder. Yo no tengo la autoridad. Gloria a Dios. Dios es el que me la da. Gloria a Dios. Aleluya. Y si yo trajo este mensaje, fue porque Dios me lo dio. Fue del otro lugar y gloria. Gracias, Señor. Dios te conoce mejor que nadie. Dios te conoce mejor que nadie. Y cuando tú eres soberano, Dios te conquiste. Dios te conquiste. Voy a pedirle a cualquier razón que se ponga en tu bien. Gloria a Dios. Toda la congregación se ponga en tu bien. Y yo voy a hacer una oración general. General. Hermanos, Dios no se equivocan. Dios no se equivocan. Gloria a Dios. ¿Y qué es la oración? Hasta Dios mismo me ven en tu bien. Hasta Dios mismo me ven en tu bien. Porque el pastor tiene su batalla y tiene su lucha. Tiene su batalla y su lucha también. Gloria a Dios. Voy a orar por los hermanos. Hermanos, de la gente. Tenga fe de Dios. Dios ha de obrar. Porque Dios obra en el medio de la mujer. Ven en el medio de la mujer. Dios y Padre nuestro. En estos momentos, Señor. Yo estoy delante de tu santa presencia. Yo he predicado tu palabra. Que tu palabra, Madre Dios, ha sido entendida. Tu palabra ha llegado donde tú querías que llegase. Porque tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Ahora no te imploro, mi Dios. Que sea tú renovando las fuerzas. De aquellos que le faltan en el medio de la batalla. En el medio de la noche. Que el Espíritu Santo. Renueva las fuerzas. Aquellos. Que están cayendo, Señor. Y multiplique la fuerza. Aquellos que no quieren ahora. Poderle a un universo de ellos. Renueva las fuerzas. Que se levanten como las altas. Que reciban un amor. En el nombre de Jesús. Ven en el nombre de Jesús. Ven en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca hoy. Toca hoy. Toca hoy. Toma el Espíritu Santo. Toca acá. Solo de todo el Santo Jorge. Ahora el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca. Llama a gente como un problema. Toda la lucha. Toda la fe. Toda la fe. Ahora el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que siempre sobran el Espíritu de Dios. Que siempre sobran el Espíritu de Dios. Como el Espíritu de Dios. Que siempre sobran el Espíritu de Dios. Han escuchado tus palabras. Y han aceptado tu llamado de pasar, Señor. Ahora. Jesús. Ven tu Dios. Se forjando ahora. Se forjando ahora en el nombre de Jesús. Se forjando ahora en el nombre de Jesús. 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 Aleluya. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús con el corazón de Dios en el nombre de Jesús ahora vengan juntos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora beso De tus servos ac professiona De quien lo llamo por Jesús De quien lo llamo por Jesús Ahora, 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 ahora Señor el amor en el espíritu Ahora, 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 ahora En el espíritu, ¿verdad? ещё que... En el de este 나와 por Jesús ¡Gracias! 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 Y por el fuego no me quemarás Porque yo soy un Dios Y yo, yo, yo sos lo que tengo que empezar Que cada día yo soy preparado por tu luz ¡Confia! ¡Confia! ¡ConfiaJim! Que detrás de la melodía me une la paz Detrás de la melodía me une la paz ¡Detrás de cada woman es- y en un sol que aboma ahora en el nombre ahora en el nombre del Dios recibe el nombre recibe la fuerza la fuerza que le paga la fuerza que no ahora en el nombre del Jesucristo en el nombre de Jesucristo recibe que en nombre de su misión reciben reciben ahora misión ahora reciben un chico de los hombres ahora en el nombre ahora en el nombre de los yo estoy contigo como poderoso a veces te sienten a solas a veces te sienten como que nadie estaba contigo pero yo no te dejo ni de desacupado no te dejo ni de desacupado estoy contigo en el medio de la situación estoy contigo en el medio de la situación y tú verás 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 está detiendo está detiendo que yo soy yo yo soy quien peleo 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 soy yo quien peleo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe la fuerza Dios yo soy quien peleo yo soy quien peleo Dios Dios Señor Ahora, señor, que, que, dale fuerza, dale fuerza al enemigo, dale cada día más autoridad para que puedas seguir luchando en contra de los enemigos, ha levantado la esposa de Dios, dale la fuerza, ahora en el enemigo, de la cabeza a los pies, llénala, llénala ahora, llénala ahora, llénala ahora, llénala ahora. Llénala ahora, recibe fuerza nueva, recibe fuerza nueva, para que puedas luchar, para que puedas luchar, porque yo te doy la victoria, 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 porque tú no estás sola, tú no estás sola, tú no estás sola. Mira, antes de sentir Islas para que te guades los los que ves, anda. Mira, entonces ahora. Ahora, señor, llénala ahora, llénala ahora, llénala ahora, llénala ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero dejarme, me combo, en el nombre de Jesús, por su palabra, docero de todo, bien en el nombre de Jesús. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.